De 15, 14, 13 años, claro que sí, ¡Ánimo! Y esto es La Mara Salud. Ay, 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 qué tiempos no se oye, ya no son como antes o bares. Y si no, escúchame esto, que me zamora mi chagán, el ritmo de Chagandá. ¡Aplausos! Cuando era joven yo lo recuerdo, nada de besitos, nada de abrazos, solo caminábamos con las manos. ¡Aplausos! Pero hoy las cosas como han cambiado, ahora los chamacos son diferentes. Entran a tu casa como en su casa, duermen en tu cama como en su cama. Y si te descuidas, hay con tu cama. Y les sacaron por ahí, y les sacaron por allá, en la cintura batalera y un poquito más para allá. Un saludo un minuto para ellos esto es normal, que la mano no la se agarra, pero no la dejan de gustar. Como me decía mi abuelito, ay, qué tiempos no se oye, y a los muchachos cochinos, deja el piezo, deja el piezo, se te va a poner la mano peluca. Llevan a la novia por un helado, pero se la llevan para otro lado. Llevan a la novia por un helado, luego que la chica sale el clima, pobre del novio ya ni se arrima. El chico y el chico tiene a todos perdidos, ella se atiende a sus maridos. Ellos se la pasan solo charlando, y el recién nacido siempre llorando. Y les sacaron por ahí, y les sacaron por allá, en la cintura batalera y un poquito más para allá. Un saludo un minuto para ellos esto es normal, que la mano no la se agarra, pero no la dejan de gustar. Un saludo un minuto para ellos esto es normal, que la mano no la se agarra, pero no la dejan de gustar. Un saludo un minuto para ellos esto es normal, que la mano no la se agarra, pero 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 no la se agarra